Hola mi gente, miren aquí con el videito donde van a empacar la comidita ya de la clienta que se le va a hacer una ensaladita, una lechuguita con zanahoria que así quiere que se le ponga la ensalada, no quiso arroz porque era pasta y pasta, dijo que no pero que harina y harina, pasta y pasta vaya ya voy a comer yo también con tortilla tostada al hacer la comidita de nosotros miren ya se va a comenzar a empacar la comidita porque ya va a venir ella y es hora de que la gente le da hambre aquí en El Salvador, porque aquí en El Salvador tenemos la maña de comer tres tiempos es maña no, en otros lugares solo dos tiempos comen sí vaya pero nosotros aquí por ejemplo ahorita solo comemos un tiempo verdad a mediodía y en la mañana que los agarra a veces de comer alguna cosita así que no lleve grasa pero hombre cuando atraque el hambre es bien feo está bien fresquita está que nos quede un poco con el rato sí, nada más Segundo Vaya, miren ya Van a empacar Con los cinco platillos nada más Pero Algo en vez de nada Que solo uno hace para comer Y comer Ya es una ayuda Que le compren cinco platos de comida Las tortillas aparte Y así solo les pone el polipel ahí tapándolo Ah, que rico se va a ver así Veja Pero si lo pongo así se me va Por aquí va Es lo más sencillo este plato Pero como uno siempre la basura la saca Para que el tren de aseo se la lleve Allá ellos ya no la dejan así tirada Como otra gente Y nosotros aquí eso es lo que hacemos también Cuando ocupamos platos Todo se compra bolsa de basura de jardín Y allí llenamos Bolsa de basura dos veces por semana Pasa el tren de aseo Dos veces por semana Se sacan las bolsas llenas de basura Y allí va todo lo que uno ocupa Y ellos allá Muelen todo eso No es tan sencillo, ¿verdad? No Esa bolsa así Mira, veis el no, tal Sí Y en tan sencillita las hace Tenemos pajaritos tiernos Estamos criando Ahí están en una rama de aguacate Pero son bien feos Pero son bien feos Así tiernitos esos animales Vieran Se llaman chontes Sensontres le dicen a una gente No El sensonte es negro Este es el sensontre El chonte El negro es el pijullo El chismuyo El chismuyo Ajá No hombre, hay gente que son bien groseras Le ponen ese apodo a la gente A unos hombres El pijullo le dicen Porque son negritos los hombres Pero Pero yo, 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 ya, ya en el cantón Así oía que les decía A los, a los muchachos Pijullo Y este tiene la canción dice surullo ajá, es el surullo y es de otro modo estaba pensando que si era ese, pero no es el surullo papullo no, pero también dice surullo ajá, yo creo que es la canción de la canción de los el negrito es el único hijo tuyo, ajá, ese es el surullo ajá no me acordaba bien como era la palabra que tuvo el montón de hijos chelitos, pero solo uno fue negrito era el único del esposo y ahí todos los chelitos ya eran del otro de capullo ajá, oye capullo bonita esa canción miren mis gentes lindas ya empacaron la comidita, ya son los listas ahí a salir a dejarle las cositas a ella y los quedaremos preparando nuestra comidita mi gente así es que gracias gracias por estar con nosotros siempre en cada video muchas gracias por apoyarlos este, yo sé que siempre siempre nos están echando la mano viendo los videos todos allí, ¿verdad? sí, la manta quitesla pero las tortillas sí pongas nosotros vamos a comer una tortillita tostada cada uno para no comer así caliente ¿verdad? así es que gracias mi gente linda espero que nuestro Padre Celestial me lo guarde me lo cuide y me lo bendiga siempre, siempre recibir bendiciones de nuestro Padre en sus lindas manos así que nos veremos en el próximo video hasta pronto que Diosito los cuide mi gente